Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marisela, bienvenidos a Momentos de Scrap y bueno, hoy les tengo un mega haul, unas compras grandes de Hobby Lobby, pues no se las había podido subir por falta de tiempo, porque sí es bastante grande, la verdad quiero decirles que todas estas compras sí salieron de mi dinero, pero son cosas bonitas, novedosas, no están viejas, no están casi que... de temporadas y temporadas pasadas, sino realmente no sé qué pasó con Hobby, la verdad no tengo idea, pero están sacando todo lo de Scrap, entonces pues hay que aprovechar, hay que aprovechar estas ofertas del 75% de descuento y a veces hasta en menos, entonces realmente yo creo que se querían deshacer del inventario, porque tenían bastante inventario y pues nada más ponían el 40 al 50, el 40 al 50, o sea no pasaba de ahí, y todos los productos de temporada, por ejemplo de Navidad, de Halloween, de todas esas temáticas, pues solamente les ves el descuento pasando y todavía después de un mes y cosas así, ¿no? Entonces este, realmente, realmente de Scrap, pues no, solamente el 50, el 40, el 50, el 40, y eso la compra de un producto no es como Michaels que da un cupón del 20, del 30, del 25 en toda tu compra, ¿no? Entonces es diferente, y pues por eso yo aproveché, este, realmente la verdad me volví loca, loca, o sea, ¿por qué? Porque eran cosas que yo quería, eran cosas que yo pasaba y miraba, es diferente a... ¿Cómo les diré? Es diferente la tienda a Michaels, ¿por qué? Porque en Hobby Lobby venden marcas que las venden tiendas online, entonces pues en Michaels no venden esas marcas, pero pues aprovechamos todo lo que pude, ¿no? Bueno, les voy a pasar rápido las cosas, así, no, no, no tan rápido, ¿verdad? Me compré esto de Crafter Paper, son unos contenedores, me gusta el color, saben que es mi color favorito, y este, está muy bonito, se parecen mucho a los contenedores donde ponen las fresas, las frutas y todo eso, y la verdad están bien bonitos, les digo, yo precio normal, no me compraría nada de lo que van a ver, nada, ¿por qué? Porque se me hacía muy caro para lo que era, por ejemplo, estos listones, realmente a 3.99 yo no lo compraba, yo no lo compraba, pero realmente traen bastante, si miren, están bien bonitos los colores, y pues, yo no sé, yo no sé si, no sé, pero verdad, como dice Lori, acá en Estados Unidos el hobby es relativamente muy viejo, y tú veías a gente, a gente mayor, no ves gente joven, no ves gente... No ves gente joven que estés comprando scrap, ¿no? Ves gente de unos 30 a más grande, comprando stickers, comprando lo del planner, pero en realidad, en realidad, comprar papel, todo lo que lleva un scrapbooking, no, solamente las viejitas, ¿no? Las viejitas cargaban su carro y decían, es que está buenísimo, y me preguntaron que si hacía yo, ¿qué hacía, no? Entonces le dije scrapbooking, oh, qué bien, que no sé qué. Compré estos pajaritos, bueno, estos sellos, están bien bonitos, yo estos pajaritos, yo me enamoré de ellos por Verónica, Verónica tiene un canal, y este, me enamoré de los pajaritos, entonces, pues, este también, este es de Ero Ars, no, de Ars, impresiones. Entonces, yo estos sellos me gustan mucho, y solamente estos los he comprado en línea, o cuando voy a la feria del scrap, también me compré este camper, y está el tamaño, está súper grande, y miren lo que costó, está súper bonito. Y me compré este sello, ya lo habrán visto en Instagram, en Instagram me encantó, mandé unos correos y le puse unos sellitos de estos, me encantó el sello, el sello es de Tim Holtz, la verdad no lo había visto, es de Tim Holtz. Y, este, yo, pues, así no se ve nada, a plena vista no se ve nada, pero ya una vez sellándolo, sella perfectamente, sella increíble. Bueno, vamos a ir sacando las cosas, porque mi bolsa está súper, súper atascada, es una bolsa de esas, de las que dan en los supermercados. Me compré estas otras gemitas en color verde, me compré stickers, los stickers están súper bien, pero pues, de los stickers me alimité un poco, porque ya tengo, estos se ven increíblemente bien. Este, lo puse en un, lo puse en el June Journal, y realmente lucen verdaderamente como una rosa, de verdad. Compré estos, estos anillos para el planner, les digo que, este, no realmente como para el planner, sino para hacer un mini álbum, porque ya los he visto y me gustaron. También compré estas tintas, también en tintas, en marcadores, rotuladores, pinceles, había muchas ofertas, había pura cantidad de cosas. Y, este, déjenme sacarle todos los rotuladores. ¿Dónde están? Acá están, ah, tengo otro sello, miren qué bonito sello, me encantó este del, del nidito, miren, vean, vean, vean. Me encantó, están bien bonitos, este, la verdad, siguen como, ah, no sé, me encanta, está bien bonito. Y, les digo, sellan perfectamente los de, los de gaucho, los de goma, sellan perfecto. Estos son unos de acuarela, yo ya los había visto trabajar, de una youtuber americana, realmente yo los había visto, como los trabajan y todo eso. Pero, nunca me llamó la atención, ay, sí, voy a ir a comprarlos exclusivamente, ¿no? Aparte porque, la acuarela sí me gusta, pero no es muy fuerte. Entonces, ya que tuve la oportunidad de, de que estaban súper baratos, pues me compré estos, estaban a 1.24. Son súper, súper fuertes, son súper potentes, son como de esas botellitas de perfume, chiquitas, pero, bien, bien bonitas, ¿no? Unos son de glitter, ¿a dónde está el de? Ah, este es de glitter, glitter ink, y estos son de water color. Y, pues, esta es la segunda, la segunda vuelta, porque hay un video de la primera vuelta, y ya hay una tercera vuelta, pero en este video no lo voy a incluir, porque son demasiadas. También me compré, ah, no, este no, este es de Hobby Lobby, no, de targa, no, de... Entonces, bueno, los papeles, los papeles estaban súper, súper baratos, súper, súper baratos, entonces, pues, de modo de hacerles el fuchi, ¿verdad? Miren, este es de 6, no, de 6 no, dice de, ¿qué? 8 por 24, no sé, pero no sé qué dice, pero este está súper bonito, son... Acá está ya abierto, ya está abierto, porque ya lo utilicé, miren qué bonito es, piñas, flores, tarjetas, está súper, súper bien en estas tarjetitas chiquitas. Está bien, bien bonito, y este está bien, bien girly, bien romántico, miren. Cisnes, este también ya lo ocupé, porque hice un proyecto, esta rosa me encantó, esta rosa me encantó, y tenían tres de cada uno, está súper bonito, miren qué bonito está. Y estos papeles también estaban de oferta, estaban a 1.50, ya saben que son de doble cara, ya están súper conocidos estos, y yo la verdad no los... Les digo, estaban 5.99, y la mitad, pues no, como que no, no me animaba mucho a comprarlos, pero pues era que se pusieron a 1.50, pues... ¿Cómo no? Esos rotuladores, estos otros, y estos otros, estos son de agua, no los he probado, también tienen doble punta, y este trae una punta como de pincel y un rotulador. Entonces, no los he probado, muchas personas, lo he visto en YouTube, que lo utilizan como blettering, pero pues, a mí me gustó por el precio, miren cuánto costaba, a lo que cuesta. Entonces, pues me los traje, me los traje por el tono color tierra, los colores neutrales, y este, no los he probado aún, he estado trabajando, no los he probado aún. Y estos son de alcohol, estos son en tonos, pues igual tierra, y estos son unos pocos coloridos, estaban a 17 dólares, y pues me los encontré a 4.49, y me los traje. También tienen doble punta, pero es como parecido al copi, y pues no, tampoco los he probado, no sé qué tal salgan, lo que sí, ya pinté, ya supe que todos pintan, ¿no? También me compré esto, esto también, toda esta marca estaba de oferta, quería comprar una que se llamaba estilo, efecto nieve, no había, ya, se la habían llevado. Pero este es efecto texturizador, es polvo, entonces nada más le vas a agregar una pintura acrílica o pegamento, y es polvo, polvo, polvo. Pero este estaba en 5.99, yo no lo voy a comprar en 5.99, y me lo traje. ¿Qué más? Todo lo de planes, me descuento, todo, todo lo de planes. Miren, estos son unos inserts para el Midori, sí, para el Midori, para... Son unos inserts, estoy por ir a buscar la carpetita, porque también está muy bonita la carpetita, y miren, es de Carpentry, y ya miren lo que costó, 1.37. Por favor, ¿cómo no? Este también, es de la misma Carpentry, pero para la agenda, 1 dólar, y trae todos estos. Trae este, 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 este es un... Un diseño retro, está súper bonito. Y pues me lo traje. También está esta otra, este es de estos. Miren qué bonita es. Ven qué bonita es. Trae sus bolsillos, todo. Les digo, yo en precio normal, mira, mitad de precio lo compraba. Me costó solamente 7.50. Y pues está súper bien. También estos tags. Esos tags me compré. Estos nada más estaban estos, los flamingos no estaban de oferta, nada más eran estos, pero traen estos sellitos con el sol y un corazón. Están bien bonitos, la verdad me gustaron. Me gustaron mucho. También estos, les digo, del planner. Este me gustó. Miren, 1 dólar es de esta marca Paper House. Esta marca no es barata, es cara. Pero miren, traen este diseño, este otro, este otro, y otro más, y otro más, y este. Por un dólar, entonces está súper bien. A mi hermana también le compré unos. Y este... También estos para el planner. 1.25 y es de la misma compañía. Y trae folio, miren qué bonito es. Trae 1, 2, 3, y 4. Miren, está súper, súper bien. Es doscientos cincuenta, cuatro piezas. Y esta también. No dice, nada más dice light organizador. Y está súper bonita. ¿Qué más? ¿Qué más? Estos otros para el este. Ay, de verdad, estas gomitas igual me las compré para... Para el mini planner. Ya tengo la rosa. La rosa está en uso. Pero venían tres a 1.25, que estaban súper bien. Y estos también son como separadores. Para la misma agenda. Entonces están bien bonitos. Y este. Miren, acá está todo el card ticket. No queremos ver el ticket. Gasté mucho. Este también es el de Moji. Es de simples stories. Y está bonito, chistoso, bonito, simpático, alegre. No sé, colores vivos. Este me gustó de las manchitas. Las caquitas. Que nos hacen tan felices. Vean. Está muy bonito. También me compré estos otros inserts. Son para... Son para uno... Ay, pero no lo tengo la mano. O ya lo compré. O ya se lo enseñé. No lo puedo. Son para una... Para almidori. Pero la carpetita no me acuerdo si ya se las enseñé. O ya la guardé. O está en la otra compra. Pero es de esta misma marca. Que por cierto, la tengo que dar una a mi hermana. Y miren qué bonito está. Este es cuadriculado. Y este es enrayado. Bonito, bonito. Está. Y pues... Están infinitas las páginas. Pero están súper bonitas. Y en la carpetita... No me acuerdo dónde está. No me acuerdo. No me acuerdo dónde la dejé. Está súper, súper bonito. Les digo, todo está... Así, todo está. Para no volverse... Para volverse loco. Esta también es una carterita. Esta es una tapuchera, lapicera. Como le quieran llamar. Miren, está súper divina. Miren, miren, miren. Para guardar ahí todas tus cositas. Y esta también. Este es de DCW. Es una perforadora. Pero los hoyos o las ponchadoras son ajustables. O pueden correr. Son para diversas agendas. Para la misma marca. Para Carpentry. Para otras marcas también. Para Paper Studio. Sirven muy bien. Entonces, la compré. Estaba súper barata. Y aparte, pues, está súper bonita. Yo les digo, nada. Nada de esto me hubiera comprado. Estos también son unos... Este... Ya estaba así. Son como imágenes para el... Para la... Para el letrero. Están súper bonitos. Lo único que sí compré a medio precio regular con esto. Este es el del... Este es de este año. Es de su propia marca, Studio Paper. Pero, este... Tenía el 40% de descuento y por eso lo compré. Aparte, está súper bonito. Miren. Ya lo ocupe también. Y más stickers. Miren qué bonito. De donas. De donas. Este otro. De amigos. Este también ya lo ocupe. Miren. Este también ya lo ocupe. Pero está súper bonito. Miren. Este también ya lo ocupe. Este. Este es de Tuesday Money. Ja, ja. Tengo varias compras aquí en Tuesday Money. Y a esas ya se las enseñé. Pero como los metí todo en un... En un solo lugar. Por eso. ¿Qué más? Esto también creo que ya se los enseñé. Sí que ya se los enseñé. Esto también. Estos rollos de papel. Yo pensé que el papel era muy, muy delgadito. Estaban a unos 50. Tengo más de la tercera compra. Este. Yo pensé que el papel era muy fino. Como papel de regalo. Y no. El papel está grueso. Miren qué preciosidad. Está precioso, precioso el papel. Ya le di a mi hermana. Ya le compartí a mi hermana unos centímetros ahí. Nada más unas cuantas florecillas. No, no es verdad. Ya le regalé a ella. Este. Lo compartimos. Les digo. Este. Pues son muchas compras para mí. Así que le comparto a ella. Este. Compartimos también los pas de papel. Porque son muchos. Es imposible. O sea. Es imposible que uno. Que una scrapera me diga. Ay. Este compré un par de papel. Y no me compro otro hasta que me gaste ese. Eso no. O sea. No creo eso. Siempre te van a sobrar papelitos. Retacitos. O sea. Ya me diga. La que me diga. Esa me compré un par. Y me lo gasté de. Todito. Todito. Y nada más quedaron los cartoncitos. Se los. No. No se los creo. Pero bueno. Este también. Miren qué chulada de flamingos. Vean qué bonitos son. Qué hermosos. 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 Este. Les digo que un día se van a acabar las compras. Mientras tenga yo trabajo. Gracias a Dios y la Virgen. Dios. No. Aprieta. Bueno. Estos son de cruz de money. De cruz de money. Ay. Y estos. Miren qué bonitos son. Esta es de la misma colección de copar. En el álbum pequeño. Pero este es el set grande. Estos estaban en dos cincuenta. Sí. En dos cincuenta. Les digo yo que trabajo en hotelería. Hay personas que me dejan cinco dólares. Tres dólares. Entonces a lo largo de la semana yo voy juntando. Imagínense. Me dan a veces quince habitaciones. Suponiendo que en esas quince habitaciones. Cinco me dejen propina. Cinco. Ya. Con. Que me dejen tres cuartos propina. Me doy por bien servida. Ya le doy gracias a Dios. Este. Y todo. Hay veces que hay. Sí hay huéspedes que no le dejan o no nada. Nada. Ni las gracias. Ni las gracias. Hay otros que los ves todos los días y te dicen. Ay. Gracias. Que por tu atención. Que acá. Pi. Pi. Este. Cuando nos vayamos te dejamos ahí. Nada. Tú entras y no hay nada. Hay gente que ni siquiera la ves. Sale temprano. Nunca la ves. Nunca ves que lleguen. Sin encambio entras a un cuarto y utilizaron todo. Todo. Pero nunca los ves. Y cuando se van. Te dejan cinco. Diez. Veinte. Entonces. Todo eso. Todo ese. Esos tips. O propinas. Que uno le deja. Pues yo los junto toda la semana. ¿No? Toda la semana. Y ya es lo que yo voy a gastar. Les digo. Es lo que gasto yo para mi gasolina. Y para. Pues el vicio. Entonces. Pues ya nos salimos del tema. Entonces. Pues dije. ¿Cómo? No me lo voy a traer. Miren. Entran tarjetas. Tarjetas y stickers. Los stickers están súper bonitos. Miren qué bonito es. Está precioso. 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 Y luego me compré este otro. Que también es de la otra. También es de Copax. Taba dos cincuenta. Y miren. Tiene bordes. Tiene tarjetas. Tarjetas. Stickers. ¿Y a poco no son divinos? Miren. Yo tengo un sellito de camión de laditos. Está súper súper bonito. Me encantan. Me encantan los colores. Y este otro. Este se llama Botanics. Es de. Mian. By. Mi. My. Bi. Ideas. De Mambi. Y me gusta porque trae unos stickers. Otros stickers. Trae unas pegatinas. Miren qué bonitas las pegatinas. Trae bastantes. Unas. Dos. Tres. Cuatro. Pegatinas. Y trae todas estas hojas. Miren qué bonitas. Esta es mi favorita. Parece real. Está súper bonita. Miren. Está súper súper bonita. Las hojas son delgaditas. Las hojas son súper súper delgaditas. Pero divinas. Bueno. Y el papel. Sí. Seguimos con el papel. Este. Si no le di a mi hermana. Apenas hoy se va a enterar. Apenas hoy se va a enterar. Es de. Pinky Piusley. Y realmente yo nunca. Nunca me he comprado un papel de esta marca. Sino hasta que lo pusieron de precio. De 14.99 a 3.75. Dije. Sí. Claro que sí me lo llevo. Ja, ja, ja. Pobrecito. Estaba ahí en el stand. Solito. Abandonada. Y dije. Llévame, llévame. Y dije. No. Pues sí. Me lo llevo. Como de que no. Vámonos. Es que uno hay que ser así, ¿no? ¿Ves que no tiene casa? Pues sí, va a traer a tu casa. Alimenta. No, no es cierto. Y me gustó porque trae. Es así como. No sé. ¿Cómo les explico? Bueno. Ustedes ya van a ver la página. Y yo no sé cómo. No sé la descripción. Miren. Traen como plumas. Como lunas. Espectos de luna. Trae como manuscrito. Miren este. Está como. Ay, no sé. Está como entre vintage, retro, bohemio. Miren qué lindo. Yo no lo había visto bien. Miren, miren, miren. Miren. Oh, my God. Miren, 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 miren. Estoy viendo que el tiempo. ¿Se me acaba o no se me acaba? Miren, miren, miren. Miren las constelaciones. Por cierto, ya mero se. Ya mero cumplo años. Así que. Anoten el fecho en su calendario. Abril 4. Para la que quiera mandarme una tarjeta. Felicitaciones. Me conformo con una tarjeta. No me manden regalos. Mándenme una tarjeta. Pero el 4 de abril cumplo años. 30 primaveras. Entonces, miren. Está bien bonito. Me gustó. Me gustó. Se repite otra vez. Está súper, súper bonito. Me encantó. Este efecto a mí no me llama tanto la atención. Me gusta más el efecto acuarela. Así que está todo aplicado. Pero este efecto amoleado no me gusta. No me gusta. No me gusta. Pero, miren qué bonita. Está beautiful. Beautiful, beautiful. Bueno. Y con mi hermana. A mi hermana le he comprado. Entre las dos compramos este papel. Y nos enamoramos. De este papel. Este papel se llama Botanics. Este papel está más caro. Bueno, este costó $19.99. Y lo bajaron a $5. Pero la característica de este papel es que. Trae tres hojas de cada uno. Trae tres hojas de cada uno. Y pues así ya no te pesa tanto. Gastártelo. Porque les digo. No sé. Pero díganme. Yo, Marisela. Yo reto a alguien a que me digan. Yo, Marisela. Yo me he gastado un papel. Pero que sea de 12 por 12. Porque si es de 6 por 6. Sí. Eso sí les creo. Pero miren qué chulada. Miren qué bonito. Miren, miren, miren. Miren, miren, miren. Hay muchas que no les gustan las mariposas. Yo sé. Yo sé quién. Pero miren. Qué bonito. Miren, miren, miren. Este sí que está como alucinante. Es como. Pero miren estas. Qué bonitas. Palmeras. Miren. Sudán. Qué bonitas. Está súper, súper hermoso. El papel. Bueno, también le gustó a mi hermana. Entonces, pues lo compartimos. Y este también está súper bonito. Este también es. Miren cuánto costó. 14 dólares. Estaba a 3.50. Y este sí no lo compartimos. Este sí traía una hoja. Creo que es. No, también traía 3 hojas de cada una. Y la hoja sí es delgadita. Sí es delgadita, pero traía 80 hojas. Pero miren. Ay no, este sí me encantó, me encantó, me encantó. Miren qué bonito. Miren, la señora piña. Este sí es hoja más delgadita, más polio. Pero miren qué bonita. Las fresas. Cítricos. Rombos. Naranjas. Naranjas. Cherries. Sandía. Se nubla. Sale el sol. Piñas. Frutas. Rayas. Así como un cortadito cuando te estás sirviendo una limonada y le echas kiwi, presas. ¡Mmm, qué rico! Miren, limones, olimas, como lo conocen, sandías, cítricos, rayas, peras. Pues aquí es lo que llevo. Aquí está la frutería. Por cierto, por mi casa había una señora que vendía fruta y le decíamos la verdulera. Le decíamos la verdulera, pero porque vendía verduras, frutas y todo eso. Entonces, yo sé que nada tiene que ver, pero pues me acuerdo. ¡Qué bonito! Bueno, esta ha sido mi segunda parte de Hobby Lobby. Si tienes una persona que viaja a Estados Unidos, encárgale. Si tú conoces a alguien, cómprale o compártelo. Corre, corre, porque todavía siguen las ofertas. Esto no se acaba aún. Me parece que esta semana, yo por lo que vi en fotos de Instagram, siguen las ponchadoras. Entonces, pues es lunes, es temprano, son las 9 de la mañana. ¿Y qué creen? ¿A dónde creen que voy? Pues voy corriendo a ver qué encuentro de ponchadoras, porque quiero unas. Y lamentablemente lo de Tim Holtz todavía no lo ponen de descuento. ¿Qué es lo que ando buscando de Tim Holtz? Entonces, a ver, ¿qué encuentro? Esto ha sido todo. Mi nombre es Marisela y espero que le den like. Que si les gusta, si no les gusta, no lo vean. No vean la tercera parte porque está peor. Así que, bye.